Este es un éxito de sensación láser No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú no interesan Amores que no valen na' No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú no interesan Amores que no valen na' No valen na', no valen na' Amores sin sentimientos No valen na', no valen na' Amores sin corazón No valen na', no valen na' Amores sin sentimientos No valen na', no valen na' Amores sin corazón ¡Vaya a ser tambor! ¡Yeah! No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú no interesan Amores que no valen nada No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú no interesan Amores que no valen nada No valen nada Amores sin sentimientos No valen nada Amores sin corazón No valen nada Amores sin sentimientos No valen nada No valen nada Amores sin corazón 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 La calidad que se distingue Sensación Láser